Hola a todos, soy Mik, pues estamos aquí en otro vídeo más de Call of Dragons para el canal y en el vídeo de hoy os traigo simplemente un vídeo de Chilling, farmeando un día normal y corriente aquí en la temporada 2+, o no sé, como siempre digo, ni qué número ni qué tal estamos solo sé deciros que ahora mismo estamos en lo que viene a ser la continuación de la 2+, que fue la que jugamos la anterior, pero ahora pues han cambiado cositas hice ya un directo enseñando un poquito todo lo de, digamos, esta temporada y en esta parece que vamos a luchar por capturar el dragón de fuego, ¿vale? volvemos a Kaltia, creo que se llama este mapa, si no me equivoco, Acerán es de nuevo la zona 3 a ver, se podrá ver aquí... o sea, ¿estamos en Season 1? no, espérate, esto no está ordenado, Season T1, Rage of Dragons, puede que estemos aquí es que como siempre digo, no sé ni qué número en mi reino, ni qué KBK estamos sinceramente estoy muy perdido en este aspecto, porque este juego la verdad que me parece muy lioso en este tema de números, de servidores y tal, con respecto a Rise of Kingdom, ¿eh? que tú siempre estás en el mismo número de reino y lo tienes muy claro pero es que, o sea, yo sé que estoy en el último migré al 82 es decir, sigo en Noir, pero Noir se movió al 82 así que en algún punto... ah, mira aquí, sí, estamos en esta estamos en la Season T1, Rage of Dragons es que, ¿veis lo que os digo? es muy raro, ¿no? porque es como tenemos la temporada la Season 1, ¿vale? donde se lucha en Tamaris, que es el mapa lo que tenemos es la Season 2, que se lucha en The Icebone Oath es el mapa, ¿vale? que además veis aquí que está lo de... aquí están todas las novedades esto es cuando por primera vez salió lo del hielo, ¿vale? se cambiaron el mapa, tal y cual luego sacaron la 2 Plum, que es la que acabamos de jugar nosotros que es la del dragón de hielo, porque juraría que es la 2 de normal... bueno, no me acuerdo si había dragón de hielo o no, es que ya digo, ya ni me acuerdo pero bueno, es la que sale el dragón de hielo de portada tiene algunos cambios con respecto a la 2 y luego estamos en lo que podría haber sido una 3, pero... la han llamado la T1 entonces, no sé, es muy raro todo pero bueno, para que entendáis un poquito este juego que tiene realmente muchos KBK, muchos formatos bueno, ahora mismo tiene esos 4 abiertos Season 1, Season 2, Season 2 Plus y Season T1 y esta Season T1, bueno, le han llamado Rage of Dragons realmente yo había dicho Kaltia, no, Kaltia me he confundido con un nombre de Rage of Kingdom, creo aún así en mi mente era Tamaris lo que estaba pensando pero veo que no, el mapa no es Tamaris el mapa podría ser parecido a Tamaris, la verdad, que tiene un poco la misma estructura bueno, casi todos los mapas tienen la misma estructura empiezan así siendo verdosos y terminan siendo montañas heladas pero no, no es el mapa de la primera temporada es un mapa nuevo y con mecánicas diferentes donde se lucha y se farmea en zonas distintas pero bueno, el tema es que eso, hice un directo sobre esta temporada no hace mucho, creo que fue antes de ayer comenté que quiero subir más contenido de Kaltia Dragon lo que me pasa siempre es que el contenido de Kaltia Dragon a veces se me hace difícil de hacer a veces siento que no hay cosas suficientes como para hacer un vídeo las guías al final, quieras que no, pues me llevan mucho tiempo porque al final yo creo que hacer una guía requiere de un mínimo de responsabilidad y un poco con el objetivo de no transformar YouTube en un basurero de contenido que a veces me pasa que busco una guía de algo en YouTube y me salen 10 vídeos y de los 10, 9 son malísimos o te están leyendo lo que pone en pantalla y uno realmente es de una persona que entiende el juego y que te está diciendo algo realmente útil entonces, a ver, dentro de lo que cabe siempre está un poco ahí cuando haces vídeos de YouTube la balanza entre quiero hacer la guía rápido para sacarla y ya está o quiero buscar información, testear bien y tal para que la guía sea de una calidad concreta ya digo, al final yo me rayo mucho con el tema de guías así que por lo menos para no tener el canal muerto en tema Call of Dragons y que sigáis viendo un poquito el progreso de las alianzas, de la cuenta y de todo pues os voy a ir subiendo de vez en cuando este tipo de vídeos donde simplemente vamos a charlar un rato voy a gastar el CP haciendo Darklings y tal y cual si no me equivoco, creo que estamos en el tercer día de temporada también os digo esto para que veáis un poquito cómo puede llegar a progresar esta temporada de momento hemos completado la primera crónica que era de construir 10 Alliance Cores, esto se completó el 6 de febrero luego, que ha sido hoy realmente luego empieza del tirón esta crónica que sinceramente me ha sentado como una patada en los huevos esta crónica es de destruir, perdón, de matar, derrotar mejor dicho 80.000 patrullas de Darling, es decir, los bárbaros del mapa normal y corriente cuando esta crónica se termina, 12 horas después se abre el oso gigante y 5 horas después se abre el oso de élite al final el objetivo de muchas alianzas en este punto del juego es llevarte el marco para que sea tu alianza la que tenga el récord de matar el oso en un tiempo lo menor posible además se abren también la siguiente fila de talentos de temporada en este caso es la fila estándar y luego empieza la siguiente crónica que dura 48 horas donde tu alianza tiene que haber ocupado un oso gigante que esto no habrá ningún problema porque hay un montón de osos por el mapa y en lo que es nuestra región solamente por así decirlo estamos nosotros hay más alianzas pero obviamente son alianzas aliadas, amigas con las que no tenemos que pegarnos para capturar un oso o sea aquí el reto realmente está en capturar el oso lo antes posible ¿de dónde viene lo que he dicho antes de la patada en los huevos? pues bueno hemos intentado igual que se hace en el rise controlar el tiempo de esta crónica como esta crónica define no solo cuando se abre el gigante también es la hora a la que luego se va a terminar abriendo el paso de nivel 1 ¿vale? porque a partir de aquí todas las crónicas son o de 24 o de 48 horas por lo cual te mueve en el día pero no te mueve en el tiempo en el día entonces ahora lo que pasa es que a la hora a la que se abre el oso también se va a abrir la guerra y es una hora tremendamente horrible por lo menos para mí que soy de España es a las 1 y media UTC lo que son las 2 y media de la mañana en España que algunos dirán bueno no es tan tarde ¿no? te puedes estar despierto hasta las 2 de la mañana el problema no es estar despierto hasta las 2 de la mañana el problema es que se empieza a jugar a las 2 y media de la mañana o sea que no no es viable o sea no porque imagínate en una guerra ¿vale? en plan capturamos este paso a las 2 y media de la mañana entre que lo capturamos movemos las marchas hasta el medio peleamos una vez se vuelve hasta no sé qué no, no merece la pena o sea voy a dormir normal y corriente me voy a levantar ¿quién está gritando en la calle? madre mía no sé tío yo flipo no sé no tengo ni idea hay una señora gritando en la calle que de repente está gritando más flojito se está quedando sin energía esperemos que no la recupere pero o sea no sé podría gritar más lejos de mi casa yo no sé qué está pasando yo que sé aquí entra gente que se fuma porro y gente que está borracha vete tú a saber lo que es pero lo que estaba diciendo que eso que al final pues bueno si la guerra empieza a las 2 y media de la mañana pues al final entre una cosa y otra se empieza realmente a luchar chocan la bandera mucho más tarde entonces al final para la guerra por lo menos en el Carlos Dragons viendo lo que se tarda en construir cada bandera que normalmente es una hora yo supongo que si me despierto a las 8 de la mañana pues bueno ahí empezaré a jugar y ya está pero bueno con el oso de élite por ejemplo pues pasa lo mismo me gustaría participar en el oso me gustaría grabarlo incluso hacer un directo diciendo mira se abre el oso vamos a ver qué tal nos sale pero no voy a hacer un directo a las 2 y media de la mañana y es que además lo importante que es el élite como digo se abre 5 horas más tarde por lo cual el élite va a ser a las 7 y media de la mañana otra burrada ¿no? entonces no sé tío sobre todo me indigno un poco porque todas y cada una de las temporadas que he jugado han sido así o sea si me dijeras que es una temporada yo no sé si os pasa a vosotros pero al menos yo todas las temporadas que he jugado este juego todas abren de madrugada en España el horario es full asiático o incluso diría en Estados Unidos lo que pasa es que Estados Unidos bueno pilla por la tarde y luego se vuelve a hacer digamos de noche muy pronto ¿no? o sea que el horario sobre todo beneficia a los asiáticos pero bueno no sé molaría que los horarios no fueran siempre los mismos de momento ha pillado ese así que ya sabéis que directo de guerra si es que hay es al día siguiente o sea yo el mismo día de que empiece una guerra en esta temporada no voy a poder hacer directo porque no voy a estar haciendo directo a las 3-4 de la mañana por desgracia pero bueno quitando ese tema de aquí ya que es un poco la espinita que se me ha quedado clavada cuando he visto los horarios pues eso esta noche haremos el oso a ver que tal nos sale pues yo la verdad que no voy a participar me había preparado un poquito se había intentado levelear lo máximo posible tengo de momento pues mis arqueros a nivel 42 como veis y los magos a nivel 42 me he subido Bertrand al 39 que en el directo si no lo visteis lo pude desbloquear en la ruleta que te sale al inicio y pues ahora estoy pillando del VIP token suyas para que con las que tengo genérica y con las que me vaya sacando del VIP de aquí a la guerra mínimo quiero tener la habilidad activa al 5 y utilizarlo 5-1-1-1 quizás es muy débil o quizás está bien no lo sé es cuestión de probarlo si termina siendo malo pues F no más pero bueno mínimo quería darle un un testeo en guerra real a ver que tal me sale también os digo que claro hasta que no le suba esta habilidad al 5 no le puedo abrir la segunda la segunda además me parece que es útil entonces también no sé si querré no, todas son útiles realmente quizás le abro todas y como que me da igual donde vayan cayendo luego las siguientes skills tendré que analizarlo bien pero pero, 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 pero tendré ese problema que al menos bueno, la primera 100% hay que subirla al 50 y abrir la siguiente si no lo que vamos a hacer es cagar el héroe nada, dicho esto vamos a subir un poquito los héroes de nivel nivel 37 ahora mismo los darlings que más niveles hay vamos a no, no me he guardado esto verdad efectivamente no me he guardado el preset como lo quiero guardar que es así que estas son un poco las marchas que voy a utilizar en la guerra son estas tal cual lo que pasa vale, aquí no aquí lo que pasa es que tengo que poner la teia de principal para que me guarde o sea, para que me deje colocar dos porque el otro no tiene subida las estrellas metemos celestiales no tengáis en cuenta las mascotas vale, las mascotas no son estas las que voy a utilizar pero estas son mascotas que son útiles y que no tenía leveleadas a nivel 60 entonces me las he puesto para ahora que estoy farmeando experiencia en todos los héroes pues que suban también de nivel que es un poco también el consejo que os daría vale, por ejemplo yo aquí en mascotas pues este Nightrock obviamente es mi mejor Nightrock pero lo tengo ya al 60 entonces lo que he hecho es colocarle he colocado este que lo tenía al 56 y de hecho este no tiene ningún sentido porque es para magia y lo tiene colocado mi Kinara vale pero igual era un dragón de hielo que tenía pendiente de subir de nivel así que lo digo por si veis alguna combinación rara que os duela en los ojos que sepáis que es solamente para que subas de nivel porque al final matando Darlings no solo te da experiencia a los héroes también te lo da a las mascotas de hecho vamos a hacer la comprobación para que lo veáis este tiene por ejemplo 673 37 673 673 673 vale pero igual se ha actualizado ya ups me ha salido por aquí que un héroe ha subido a nivel 40 vale esto no lo quiero será el Bertrand supongo porque eso sale la primera vez vale vamos a darle aquí a otro Darlings a ver que revise de nuevo la experiencia por si acaso Kinara la estoy usando ¿no? 673 377 Kinara si Kinara la estoy utilizando vale pues ahora vemos si sube la experiencia de ese era 673 377 673 377 a ver que no se me olvide vamos a activar por aquí los artefactos que por cierto ya están aplicados los cambios de la actualización de que si ahora pulsas dos veces o sea si pulsas la tecla así repetidas veces sin mover el ratón obviamente se tiran las cosas automáticamente al objetivo que toque yo aún así creo que seré más fan de volver a tirar los artefactos manual pero es una opción que la verdad no está mal vale a ver la experiencia igual me he equivocado para eso lo miro realmente 6 no mira si 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 ha dado experiencia veis 683 475 y antes 673 377 o sea me ha dado 10.000 y pico de experiencia entonces pues bueno lo compruebo por si acaso porque a veces damos por hecho cosas muy básicas que luego realmente no son así o sea es mejor siempre que se pueda comprobar absolutamente todo entonces pues eso si estáis en este momento de la temporada igual que yo donde tenéis que levelear un montón de héroes pues aprovechad y levelear también las mascotas luego también las políticas os las enseño que tal voy esto lo subí el primer día al 10 fue un poco lo que le di más prioridad tenemos esto que te sube el prestigio un 20% cuando derrotas darlings y esto que te sube la experiencia de héroe un 20% esto me lo gemé el primer día o sea a la que tuve prestigio para subirlo le di a full full gemas para empezar a tener este bonus lo antes posible porque en nuestro caso nos pasa que la guerra va a ser súper pronto la semana que viene ya tenemos guerra entonces se va a notar mucho el tema del nivel el tema del prestigio porque hay muchas cosas que subir aquí que son bastante caras así que como digo he visto 100% necesario darle caña a eso luego por aquí como tengo ya también bastante prestigio acumulado tengo 400.000 esto igual para por la noche lo pongo lo de la gema aunque la verdad que es desviarse un poco para nada pero sí que me gustaría farmear gemas así que quizás luego investigo lo de gemas y demás de momento a ver me puse a subir military expansion lo que pasa que esto me pide ahora subir el bonus o sea el límite de stamina entonces lo voy a dejar al 7 voy a seguir avanzando por aquí esto además con un par de ayudas que te lleguen se va a completar y voy a dejar puesto aún no hace falta nivel 5 pero bueno son cosas útiles la producción de elixir que en este caso en esta rama he elegido esto os recomiendo 100% la velocidad de producción de elixir que es lo que tengo yo porque lo otro al final es para gente inactiva que se te llena elixir al máximo si te has conectado todo el día te has conectado en guerra te merece la pena que el elixir se genere más rápido no que se acumule más cantidad y luego aquí abajo la verdad que no sé deciros cuál es mejor yo me he elegido sinceramente el daily resource healing por elegir uno cualquiera porque el otro lo de stockpile no sé el stockpile yo siento que es para gente que de normal no cura y un día en concreto le da la picada de querer curar pues que pueda curar un poco lo que no ha curado el día anterior pero si curáis a diario en teoría es mejor que puedas curar más cantidad y yo en mi caso la temporada anterior sí que hubo muchos días a lo mejor hubo cuatro días seguidos que curé lo máximo que me dejaba el juego entonces por esa lógica es que he elegido en ese caso el daily resource healing a ver también la mercader vamos a darle cañita que también esto es algo que a veces se me olvida y hay misiones diarias de estos que luego se me olvida completar con esto tenemos ya también las misiones diarias listos y nivel 5 del titan legacy perfectísimo tengo que abrir también un cofre oscuro el día de hoy ahora buscaré alguno y luego también 5 de plata que esto manda lo mismo lo gratis esto se me olvida ir entrando vale vamos ahora con lo siguiente que quiero comentaros ya habiendo visto los prestigios es el tema de los season talents como he dicho se ha abierto la segunda row y en este caso yo lo que he hecho de momento con las gemas que se consiguen gratis es subirme esto de aquí que es un CP recovery speed por 10% es decir que los puntos de acción se recuperan un 10% más rápido y pues eso al final es bastante útil cuanto antes lo pilles mejor y luego los otros puntos me los he guardado porque todavía no tengo muy claro donde los voy a gastar y al fin y al cabo incrementar cualquier cosa de esta no afecta en nada a mi progreso simplemente con tenerlo subido antes de la guerra me sirve entonces lo que sí que os diría que esta de aquí renown que lo que te da es 10% de prestigio más cuando derrotas darling esto tenéis que subirlo del tirón el primer día antes de gastar el CP y luego tenéis que tener esto backing business que sería pues eso el CP recovery de 10% que acabamos de comentar así que eso significa que ahora pues hay que estar un poquito más activo de lo normal no mucho la verdad porque la verdad que aquí el CP se puede mira con tenerlo así se llena en 11 horas o sea la verdad que se llena mucho más lento que por ejemplo en el Rise of Kingdoms así que en este juego pues no tengo yo mucho problema antes de dormir lo gasto todo y cuando me despierto que no duermo 11 horas ni borracho pues lo vuelvo a gastar o sea la verdad que ya digo este juego tiene que ser que te levantes y no te conectes y se te olvide durante medio día para que se te llene el CP porque además eso es sin tenerlo totalmente vacío ahora sube a 12 horas y media incluso todavía podemos gastar yo creo con un Dark Link más e incluso dejar el CP negativo entonces realmente este juego es bastante suave en los tiempos de conexión lo cual me gusta porque juego muchos juegos y a veces se me complica conectarme en todos así que al menos este no es tan castigador en ese tipo de cosas y luego eventos no hay gran cosa tenemos todavía el Will of Destiny pero bueno hice 10 tiradas de descuento y con mi chorra pues me tocó Bertram así que no creo que se repita algo así así que lo vamos a dejar ahí y luego el Rages of the Forest pues mira a lo mejor para alguien muy ballena te sirve para desbloquear del tirón el Mirage Orb que me parece súper útil si vas a utilizar 3 marchas de magos o a Bertram pero en mi caso pues no tengo gemas para darle a esto así que por desgracia lo he tenido que dejar ahí colgado ese evento no le vamos a no le vamos a dar ¿y qué nivel se me queda? de momento no subo más de momento me quedo en nivel 42 y bueno el Bertram que ya está al 40 así que vamos bien me faltaría subir a Alwyn al 40 para que pueda desbloquear la expertise ¿vale? porque si no está al 40 no sale despierto y luego pues Madeline Gargut la verdad que también los tendría que subir al 40-50 quizás me he flipado subiendo mucha cantidad de héroes pero sinceramente la infantería la infantería me tradea para el culo siempre entonces he querido esta temporada centrarme en 5 marchas así como tengo ahora de full range y ya veré si le equipo o no a los arqueros la habilidad que hay en los talentos para que peguen a la distancia del mago porque esto sinceramente podría estar muy esta de aquí perdón esta podría estar muy interesante aunque como comenté en el directo no me termina de convencer 100% por el hecho de que pierdes ataque y algunos dirán no pero mismo pierdes ataque pero aún así siguen quitando más que los que los magos y es como ya pero pierden su rol o sea dentro de lo que cabe el rol por ejemplo de un hoskinara es ganar de contraataque y de paso haces de rol de tanque que muchas veces no hay entonces si ya de por sí hay pocos infantería en este juego si quitas a los arqueros que tanquean los magos no van a ser tan buenos o sea lo que hacen al mago bueno es que haya gente tanqueando mientras tú pegas o sea que eso también la gente tiene que ser consciente si todo el mundo se pone a la altura del mago el mago va a recibir daño en área el mago va a recibir focus y el mago va a recibir cosas que antes no recibía y que sí que recibían los arqueros que al menos tienen el contraataque para que no sean inútiles o sea tú suarme a un mago y el mago no te hace nada entonces ¿entendéis lo que digo? como concepto individual está bien pero piénsalo en alianza piénsalo como un reino esto perjudica más que ayuda yo si fuera un dictador que lo soy yo diría que en mi alianza nadie se ponga esto y ya digo la explicación que he dado es esa haces que al final el focus se lo lleven los magos que el rol que tienen es pegar de lejos y el único motivo que debería de ponerse un launch rage one fire es quizás porque tu alianza tenga mucha cantidad de infantería que va a hacer de four lane pero tal y como funciona el juego a día de hoy creo que poca gente usa infantería un poquito más de gente usa arqueros y esa mid lane que te hacen te ayuda mucho a que los magos sigan pegando sin ser focuseados y si se pierde esa mid lane van a ir directo a los magos así que eso es un poquito al final es mi teoría es mi teoría es mi opinión puede que me equivoque puede que de repente todo el mundo se ponga eso y todo el mundo o sea y el meta cambie y sea ir todos con full rango no lo sé pero ya digo yo al final no pienso así y lo único que me puede hacer cambiar de opinión es o una teoría muy buena que de momento no he leído ninguna o verlo con mis propios ojos en guerra de que eso de verdad esté tan roto como dice la gente y ojo eh que no digo que los arqueros no vayan a hacer más méritos así méritos vas a hacer con los arqueros así pero en el global en el tradeo de todas tus marchas y más bien en cómo limpias el campo como alianza ahí no veo que vaya a dar beneficio veo que va a dar únicamente beneficio a tu reporte personal en tu correíto que te van a salir más méritos que antes con tu marcha de arqueros que antes no hacía tanto porque te la mataban y ahora no te la mataran tan rápido pero hay que pensar también un poquito que también sacan más méritos si te cargas al rival que si ellos te limpian a ti así que un poco mentalidad 60 GT o mentalidad cualquier reino competitivo en el rise es un poco lo que estoy intentando tener aquí y bueno yo confío en que Noir va a tener también un poco mentalidad esa así que veremos cuando llegue el momento que dicen en los anuncios tengo curiosidad de si Satoru de Noir va a decir oye poneros esta o poneros la otra o si a lo mejor no dicen nada y veremos también la gente como se termina comportando que a lo mejor a lo mejor nadie elige eso es que aparte que hay otro argumento aquí importante o sea no solamente es el tema del focus que de repente los magos lo pongan a focus es que claro estás perdiendo el 15 de ataque físico y además estás perdiendo la oportunidad de tener esta skill que te da más furia y más skill damage con los magos o sea ojo porque elegir la de la derecha te hace no poder elegir la de la izquierda ¿vale? y eso también es un punto importante que creo que hay que tener en cuenta y pues nada dicho esto a ver ya me he gastado el CP ya he pegado mi charla del día creo que no hay mucho más para hacer ¿no? tenemos todavía 4 días más para lo que es canjear las cosas estas de la temporada anterior que ya como visteis en el directo y si no pues lo digo rápido ¿vale? me canjeé la de Outburst of Rage que es una habilidad que te da furia al héroe y se la he equipado a este de aquí al Sapphire Drake que es la mascota que lleva normalmente Lilia ¿vale? así que Lilia Waldeer que es la dupla que yo al menos utilizo llevará pues esto que en mi caso pues esto depende de la agilidad ¿vale? que la tengo en 23 pues en mi caso da 62,49 de furia en este caso es cada segundo con un 10% si, supongo que es durante un segundo ¿no? pone every second cada segundo pero entiendo que es un segundo si es que se activa si no, no sé porque tampoco pone en ningún lado la duración no sé, la verdad tengo ahí un poco las dudas y de momento pues ¡ay! no he hecho las capturas del día espérate, espérate que yo decía que ya tengo todo hecho me falta la captura del día ¿qué tenemos por aquí de nivel 37? no, esto no me interesa vale, vale, vale vamos a hacer las capturas del día a ver si hay alguna mascota interesante por aquí nivel 37 un peno enliza mira, esto por ejemplo me interesa podríamos ir a capturar esta de momento vale y a ver si hay algún me interesa pues bueno el nuevo ¿esto qué es? aquí metido en el seto un Ice Lizard sí que me gusta pillar nivel 37 eso sí este oso no lo pillo ni aunque me paguen a ver, a ver, a ver pero bueno me gusta pillar nivel 37 porque cuanto más nivel más probabilidad hay que te caiga algo tocho igualmente la probabilidad sigue siendo bajísima no penséis que por capturar un 37 me va a salir un legendario pero bueno aún así la probabilidad aumenta así que puestos a jugar la lotería vamos a jugar donde más probabilidades hay de ganar uy, mira esto un mamá vamos para acá vamos a dividirnos y voy a capturar los dos vale mandamos dos para un lado tres para otro y ya está ya tengo yo mi captura en el punto de mirar vamos a ver que nadie me lo quite ¿qué más hay por aquí? uy, mira hay otro de estos uy cambio de opinión creo que voy a pasar del creo que voy a pasar del Venom Lizard y voy a capturar estos dos que ya tengo uno de una estrella pero ojo que podría mejorar o sea os enseño de momento el que tengo este lo saqué en directo ¿vale? bueno lo saqué en directo no lo saqué fuera de cámara es el que tiene una estrella de talento pero luego sí que le hice el Regenerate en directo y tuve mucha suerte porque me ha salido la inteligencia súper alto y luego tengo este otro que no tiene estrellas pero bueno lo estoy subiendo de nivel de momento pero oye si capturo otro de una estrella pues este lo jubilo lo libero y encima capaz me llevo alguna de estas skills que tiene equipada a esta le tengo que aprender skills o sea le tengo que aprender skills lo que pasa que cuando esté a punto de empezar la guerra pues ya veré cuál le pongo pero lo más probable es que le compre o sea mi idea aquí es pillarla que mejora el talento que no la veo ahora mismo la verdad estoy cieguísimo esta de aquí vale necesito 14.000 monedas para un Forceful Shadow Hunter que mejora un 30% el daño de esta que la verdad no está mal y eso que todavía no está a nivel máximo entonces esto lo veo interesante y luego le pondré seguramente lo típico la verdad el follow up o sea tendré que ponerle ruthless follow up pero antes de eso obviamente follow up que cuesta 4.000 de hecho con las monedas que tengo ahora mismo si quisiera podría ponerle el follow up y el ruthless follow up no sabría deciros si merece más la pena que un Forceful Shadow Hunter tendría que analizarlo pero eso ya lo haré pues el día antes de la guerra porque ahora es tontería ponerme a analizar si a lo mejor el día de la guerra tengo 15.000 monedas o no tengo 15.000 porque mira si no tengo 15.000 en vez de llevar la mascota en pelota pues le pongo las dos que sí que me da para pagar y luego lo otro que merece la pena quizás es ¿era esta? no, esta no a ver cuál te marca aquí aquí marca follow up super follow up que son las que perdón y ruthless follow up que son las que hemos visto super follow up es de la la Crystal Store que esta ya no la puedo pillar luego tenemos Enduring Shadow Hunter que tampoco la puedo pillar porque también es de la Crystal Store y la verdad que las otras no me convencen mucho o sea esta mascota yo creo que la llevaré con 3 skills más que nada de hecho ¿cuánto hueco me ha salido? porque tampoco de mucho creo además ha salido justo con 3 por el clavao literal las 3 que he dicho eso va a llevar a esta mascota literalmente las 3 opciones que he dicho vale a ver que ya he llegado a mi destino vamos a capturar el primer Feedrake a ver si hay suerte tengo fe tengo fe de que el poder de la grabación no me no me la lía voy a echarme un poquito para atrás porque si el Feedrake muere y cae al agua se ahoga y no lo puedo capturar no es broma pero sí 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 que puede pasar eso o sea no literal no cae el cuerpo al agua y se lo lleva a la corriente pero sí que me ha llegado a pasar que he matado a una mascota bueno esta igualmente se teletransporta así que quizás no hubiera pasado nada porque se teletransporta detrás mío pero sí que me ha pasado de capturar una mascota que caiga o que se quede el bicho así en el aire y no poder capturarlo me pasó de hecho con una montaña plan se subió a una montaña mientras lo mataba y luego no lo pude capturar y este maldito Darlings tío menos mal que el de nivel 37 ¿quién le acaba de invitar a la fiesta tío? o sea Darkling ¿quién te ha invitado a la fiesta? ha empezado a pegarme porque pego en área yo pensaba que eso ya estaba asfixiado pero veo que no y me da mucha rabia os lo juro que me da mucha rabia porque me cobra el CP y en este caso pues mira no pasa nada porque es un Darlings de nivel máximo por así decirlo pero oye es como no quiero que me cobren CP es que además ahora no le puedo pegar con todas las marchas entonces ahora le van a estar pegando solo estas dos supongo creo que no sé siquiera si le están pegando bien las dos bueno supongo que sí pero a veces me puede llegar a matar o sea ahora que tengo el CP negativo de hecho me han cobrado esto me han cobrado de nuevo bueno es un cachondeo o sea yo no puedo pegar con este para ayudar porque tengo el CP negativo no tengo botellas para aumentar mi CP amigos esto es una estafa gorda porque si me matan me acaban de robar por la cara 80 de CP por no hablar de que como acabo de salir de la ciudad me han cobrado 100 no 80 me han cobrado 100 ah espérate que la iba liando capturar capturar ah ahí vamos vale vamos capturando esta a ver que me ha salido en en esta bueno F no más no me ha salido con he visto la estrella y por un momento me he ilusionado pero no aún así me la ha dado así que ni tan mal nos llevamos un robust body de una estrella que esto obviamente sirve para venderlo y nos llevamos 240 moneditas de hecho lo voy a vender porque esto sinceramente no vale para nada lo tengo más que claro así que 240 moneditas que sumamos y a ver que me cargue a este otro a ver si aquí sí que tenemos suerte que bueno yo he dicho antes a ver si me cae una estrella de talento pero bueno por pedir a ver si me cae con dos o con tres te puede caer con tres o sea el máximo es tres estrellas con dos tengo solo una mascota que encima es de caballería y con tres no tengo ninguna de hecho no sé si he visto alguna vez alguna mascota de tres estrellas creo que no caen todavía o la probabilidad debe ser un 0,0001% porque vamos yo juraría que no he visto ninguna en todos los juegos en plan no mía ni tal o sea del enemigo incluso pues muchas veces me voy al log de batalla y miro que mascotas tienen y he visto cosas muy tochas pero nunca nunca una mascota de tres estrellas así que debe o están desactivadas o tienen una probabilidad extremadamente baja y bueno ya tenemos esta capturada bueno capturada está derrotada vamos a pillarla y en este caso tenemos de color azul vale eso ya no pinta bien pero aún así podría ser algo tocho y tenemos bueno a ver no me sirve quizás se me cae el hitwick lo voy a liberar no me sirve para nada me ha salido con talento que no está mal pero no es talento de una estrella así que lo liberamos y me ha dado que tenía esta habilidad o sea la ha sacado de la manga no me acuerdo bueno lo suyo hubiera sido la de una estrella porque esta se vende más barata pero bueno dentro de lo que cabe al menos me ha dado una habilidad esta se vende por 49 bueno por 39 realmente así que pues no es lo mejor del mundo pero bueno peor es nada vamos a pillar por aquí la basurilla esta ahí está que la tenía pendiente limpiar esto te da corazones así que no os olvidéis de limpiar la basura del mapilla y pues nada ahora sí poco más que comentar espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente adiós chau